Para finalizar las sesiones de este mes, el viernes 26 de noviembre, se contó con la presencia del escultor mexicano Sergio Andrés Peraza Ávila, el cual habló de sus inicios y su vida como escultor en su ponencia, Laberinto de la Escultura, la tentación del rostro. Cabe señalar que ese mismo día, en Moscú, Rusia, empezaba la Exposición Internacional de Escultura y Fotografía, Familia Unida, Mundo Unido, siendo el único escultor de nacionalidad mexicana invitado. Su obra en general comprende bustos de diversos investigadores, escritores, poetas, pintores y compositores. Lo que yo les digo, el trabajo del busto, de los retratos, sí los hago con las manos y los ojos, pero a través del corazón. Yo he considerado que el busto escultórico es un arte, una de las ramas del arte. Ustedes muchas veces ven un busto y pasa inadvertidos, están en la colonia Cuauhtémoc. Por eso quería mostrarles estas fotos, para que ustedes la próxima vez que vean en su camino un busto, al menos sepan que detrás de él hubo un colega como yo, que de algún modo u otro batalló para lograr el parecido. Y en esto también yo les digo, yo quiero ir siempre más allá del parecido físico, tengo que involucrarme en la vida, en la obra del personaje. y y y Gracias por ver el video.